Ella dice que con agua con hielo vamos a convertir cualquier base que tú tengas en una base intransferible y a prueba de agua. Y mira los resultados tan lindos que le deja como una piel totalmente luminosa, pero a la vez a prueba de agua, de intransferencia. Ella hace la prueba con papel toalla, lo pone en su rostro y no se le transfiere. Así que por supuesto que lo vamos a probar porque yo tengo exactamente la misma base que ella está utilizando. Aquí yo tengo mi hielo. Yo aquí tengo mi agua con hielo y exactamente la misma base que ella está utilizando. Así que manos a la obra. Lo que hace es colocar base en el agua. Vamos a esperar que salga porque la base se me está acabando, pero esta era la misma que ella tiene. Ok, ahí va saliendo poco a poco. Ok, aquí me logró salir ya la base y quiero que vean cómo se queda en el fondo. No sé si pueden ver, no se separa. Es una cosa increíble. Miren cómo la puedo despegar y no se desintegra. Queda totalmente junta. Vamos a probarla en el rostro a ver qué va a pasar. Lo que voy a hacer es ir tomando la base y la voy a ir aplicando. Uff, se siente delicioso porque está súper fría. Y voy a agarrar y la voy a empezar a colocar. Ok, aquí ya yo la tendría y lo que voy a hacer a toquecitos es empezar a aplicarla en el rostro. Algo que les puedo decir es que se siente mega refrescante y me encanta esa sensación. Y yo la voy a colocar solo en la mitad como para ver si aporta una gran cobertura o para que veamos todos los detalles de esta técnica. Y aquí ya tendría la base aplicada. Tengo que decir que se ve demasiado preciosa, se ve luminosa, se ve con glow, se ve la piel súper hidratada. Me encanta lo que estoy viendo y me da una cobertura espectacular. Pienso que la perfecta para mí. Ahora viene la prueba de fuego. Aquí yo tengo una servilleta totalmente blanca y vamos a irnos sin edición y cortes a probar la técnica. Yo voy a agarrar la servilleta y la voy a poner como ya hizo, despacio. Y ahora vamos a ver. Ok, algo tuve que haber hecho mal. De pronto hay que dejarla secar un poquito porque esto lo estoy, yo la acabo de aplicar y le hice la transferencia. De pronto tenemos que dejar que seque un poco para que se pueda volver a prueba de agua. Porque realmente se me transfirió. Vamos a volverlo a hacer por este otro lado. Y sí, se me sigue transfiriendo. Siento que hice algo mal. De pronto tenía que dejarla secar un poquito más. O no sé si de pronto es mi base. Aquí se ve bastante bien. Miren que al agarrarla luce así. De verdad, no sé qué habrá pasado. Déjenme en los comentarios a ver qué hice mal. Qué podemos hacer para que este hack funcione. Porque de verdad que me encantó. Y como se ve la piel, lame. Como se siente, refrescante, jugosa, espectacular. Pero a mí se me transfirió. Entonces déjame saber en los comentarios qué podemos hacer para que este hack funcione.